El cáncer, una enfermedad multifacética, se manifiesta cuando las células crecen de manera anormal y descontrolada. Este crecimiento puede ocurrir en cualquier tejido u órgano, dando lugar a varios tipos de cáncer, como carcinoma, sarcoma, leucemia, entre otros muchos. Cada tipo de cáncer presenta signos y síntomas distintos, dependiendo tanto de su ubicación como de su naturaleza. Las causas del cáncer son variadas, incluyendo daños en el ADN y alteraciones en los mecanismos de regulación genética. Estos daños pueden ser hereditarios o inducidos por factores externos, tales como la alimentación, el estilo de vida y la exposición a agentes cancerígenos. Además, teorías recientes sugieren la implicación de disfunciones mitocondriales y fallos en la vigilancia del sistema inmune en el desarrollo del cáncer. La investigación en oncogeriatría, un campo que se enfoca en el cáncer en la población anciana, está ganando mucha importancia. Este campo estudia cómo las características únicas del envejecimiento afectan tanto la incidencia como el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, se está investigando cómo las comorbilidades y la polifarmacia en los pacientes de edad avanzada pueden influir en la eficacia y la tolerabilidad de los tratamientos oncológicos. El proceso de envejecimiento afecta a varios procesos biológicos que pueden conducir al desarrollo del cáncer en sí mismo. Por ejemplo, el daño acumulativo en el ADN y las proteínas celulares, debido a factores tales como el estrés oxidativo, aumenta mucho la probabilidad de que se produzcan mutaciones cancerígenas. Además, la senescencia celular y la inmunosenescencia, fenómenos asociados ambos al envejecimiento, pueden contribuir al crecimiento tumoral y a la disminución de la eficacia de nuestra respuesta inmunitaria normal contra las células cancerosas. La epigenética y el cáncer en el contexto del envejecimiento es otro área de gran interés. Los cambios epigenéticos son modificaciones en la expresión génica que no implican cambios en la secuencia del ADN en sí mismo. Pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo del cáncer a medida que vamos envejeciendo. Estos cambios pueden ser influenciados por factores ambientales y de estilo de vida, lo cual sugiere posibles vías tanto para la prevención como para el tratamiento. La prevención del cáncer es un aspecto crucial en la lucha contra esta enfermedad. Medidas tales como evitar el tabaco y mantener una dieta saludable, controlar el peso, limitar el consumo de alcohol y realizar ejercicio físico regularmente pueden reducir drásticamente el riesgo de desarrollar cáncer. Además, la protección solar, la vacunación contra ciertas infecciones virales y la realización de revisiones médicas con cierta regularidad resultan fundamentales para la detección precoz y la prevención del cáncer. El estrés, un factor a menudo subestimado, también juega un papel clave en el desarrollo del cáncer. La exposición continua a situaciones estresantes puede provocar la liberación de sustancias proinflamatorias que favorecen un ambiente propicio para el crecimiento tumoral. Por tanto, la gestión del estrés es un componente importante en la prevención del cáncer. Por otra parte, la calidad del aire y el entorno en el que vivimos pueden influir de forma muy significativa en nuestro riesgo de desarrollar cáncer. Evitar la exposición a sustancias tóxicas y a la radiación innecesaria, así como vivir en entornos menos contaminados, son medidas que pueden contribuir de forma significativa a la prevención del cáncer. No obstante, la prevención en sí misma, aunque crucial, no es el único aspecto a considerar. El tratamiento del cáncer ha avanzado significativamente en los últimos años, ofreciendo nuevas esperanzas y opciones terapéuticas a los pacientes. La terapia personalizada, basada en la genética del tumor y del paciente, está revolucionando el enfoque terapéutico, permitiendo tratamientos más efectivos y menos invasivos o cruentos. La inmunoterapia, una de las áreas más prometedoras en el tratamiento del cáncer, utiliza el propio sistema inmunológico del paciente para combatir a esta enfermedad. Esta estrategia ha mostrado resultados impresionantes en varios tipos de cáncer, especialmente en aquellos que previamente tenían pocas opciones de tratamiento. La investigación en cáncer también está explorando el papel de la microbiota en el desarrollo y el tratamiento del cáncer. El equilibrio de nuestra flora intestinal puede influir en la eficacia de ciertos tratamientos y en la resistencia a la enfermedad, abriendo de esta forma nuevas vías para terapias innovadoras. El papel de la tecnología en la detección y tratamiento del cáncer está resultando igualmente importante. La inteligencia artificial y el análisis de datos están permitiendo diagnósticos más precisos y rápidos, así como la identificación de patrones que pueden predecir la respuesta al tratamiento o factores como la progresión de la enfermedad misma. El cáncer y el envejecimiento también están estrechamente relacionados con el estilo de vida y el medio ambiente. La evidencia científica disponible está demostrando que cambios significativos en este estilo de vida, como una dieta saludable y ejercicio regular, no sólo pueden reducir el riesgo de cáncer, sino también mejoran de forma visible la calidad de vida y la supervivencia saludable de los pacientes con cáncer. La telemedicina y la atención domiciliaria también están ganando terreno como opciones de tratamiento y seguimiento o manejo de los pacientes con cáncer. Estas opciones, máxime en pacientes de edad avanzada, permiten una atención más personalizada y cómoda, lo cual es especialmente importante para estos pacientes ancianos o con movilidad reducida. El apoyo emocional y psicológico resulta también fundamental en el manejo del cáncer. Los grupos de apoyo y la terapia, así como el asesoramiento, pueden ayudar a los pacientes y a sus familias o acompañantes a enfrentar el diagnóstico y optimizar el tratamiento del cáncer, mejorando de este modo su bienestar emocional y su calidad de vida. En conclusión, el cáncer es una enfermedad muy compleja, con múltiples facetas. La prevención, detección temprana y tratamiento avanzado son claves en la lucha contra el cáncer. La investigación continúa y los avances tecnológicos están abriendo, como hemos comentado, nuevas posibilidades para el tratamiento y la gestión del cáncer, ofreciendo esperanzas a millones de personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad o sus consecuencias. Mirando hacia el futuro, la investigación de la medicina personalizada, la inmunoterapia y la tecnología prometen transformar aún más el panorama del cáncer, mejorando de este modo la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Pero no debemos olvidar ese pequeño componente respecto a nuestro estilo de vida o nuestros hábitos que nos permiten maximizar esa prevención para el cáncer y optimizar nuestro periodo de vida o longevidad saludable.